Con mucho cariño, ok? El padre bailando con la pescada, eso Una foto, una foto, para el recuerdo, compadre ¡Oy, no más! ¡Oy, no más! ¡Qué bonito, qué bonito! Me voy, amor Aunque te quiera, no vienes Ese será mi castigo Por haberte dado Mi corazón Me voy, amor Pero de ti nada me llevo Tan solo el dulce recuerdo De que a tu boca Yo la besé Quisiera Tenerte siempre aquí a mi lado Quisiera Tenerte siempre en mi brazo Para verte darte Todo mi amor Me soñé en el recuerdo Me voy, amor Pero de ti nada me llevo Tan solo el dulce recuerdo De que a tu boca Yo la besé Quisiera Tenerte siempre aquí a mi lado No te vayas, Raúl No te vayas, Raúl Baila con tu esposa Quisiera Tenerte siempre entre mis brazos Para verte darte Todo mi amor Y hoy se aplaude Hoy se aplaude Esta bonita música para ustedes Gracias con todo cariño Y todo respeto